Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo sacar o calcular el costo o precio de venta de un producto en Excel, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Para millones de empresas, Microsoft Excel ha sido fundamental, debido a que mediante este programa las compañías, negocios y organizaciones pueden elaborar y gestionar hojas de cálculos con diversos datos matemáticos, gráficos y otros componentes más, los cuales pueden añadir fácilmente haciendo uso de las diferentes funciones y herramientas que posee este software de Ofimática. Aparte de esto, Excel es utilizado frecuentemente por empresas y negocios para calcular el precio de venta de un producto. Si quieres aprender a obtener el precio de venta de un artículo, tienes que seguir varios pasos. Para comenzar, debes abrir Microsoft Excel en tu PC y elaborar una hoja sencilla como la que ves en pantalla para que aprendas de forma adecuada. En el campo margen de ganancia debes colocar el porcentaje de utilidad que deseas ganar, el cual tienes que calcular dependiendo de los artículos que vendas y demás aspectos de tu empresa o negocio. Generalmente estos son igual o mayores al 30%. Ahora, cuando establezcas los precios de los productos y el margen que quieres, tienes que ubicarte en la primera celda de la columna precio de venta y escribir el signo igual. Seguidamente debes seleccionar con el mouse el primer costo unitario. Luego de hacer esto, escribe el signo de división y abre un paréntesis. Dentro de él tienes que colocar el número 1, seguidamente del signo menos y presionar sobre la casilla del margen de ganancia para que se inserte. Para terminar, cierras paréntesis y presionas en Enter. De esta manera puedas obtener el precio de venta del primer producto. Para que puedas obtener los demás precios, selecciona la primera celda y pulsa sobre la esquina inferior derecha para que arrastres hacia abajo de esta forma, que de tal modo puedan aparecer automáticamente los demás resultados. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está además decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.